Rubén Sánchez, Facua, no sé si se está generando una burbuja también del precio en el alquiler de las vacaciones. Sí, hay una burbuja clarísima en los últimos años en los que han jugado varios factores. Hay gente que tiene más poder adquisitivo por fin, no la mayoría de la gente, pero sí los hay. Por tanto, ahí se aprovechan quienes alquilan, especulando. Y luego, por otro lado, se ha fomentado la burbuja del alquiler a través de esas nuevas plataformas, a través de la sensación que tienen muchos propietarios de segundas residencias de que alquilar por días sale mucho más rentable que alquilar a alguien en la casa para que viva allí de forma permanente. Esa sensación a veces es engañosa, porque las plataformas les cobran unas comisiones que son elevadas, pero bueno, estamos en plena burbuja. Y a la hora de ver los precios, pues está claro que hay un gran problema. ¿Nos tenemos que resignar con precios tan altos o tenemos que tirarnos horas y horas buceando por la red para encontrar ofertas que sean más atractivas? Y el problema está cuando la oferta atractiva tiene truco detrás, tiene una estafa de precios. Ay, déjame preguntarte por los trucos, porque ¿cuántas veces hemos visto la fotografía del sitio donde vamos a ir o hemos alquilado para nuestras vacaciones y luego al llegar es que ni se parece? Pero vamos por partes en todo esto. Antes de nada, a la hora de alquilar, de ponernos en contacto con el propietario de un alquiler, ¿qué hay que hacer? ¿Qué no puede faltar? Bueno, lo primero es eso, es contactar con el propietario realmente de la vivienda de forma directa. Siempre que se pueda. Siempre que se pueda, pero cuando tenemos la forma de alquiler a la vieja usanza, hombre, lo que más garantía nos da es el boca a boca, que un amigo, un hermano, un primo nos dice oye, yo allí estuve el año pasado, hay confianza, estuve fenomenal, me trataron muy bien. Eso nos da garantía, pero cuando es un desconocido, cuando nos lo hemos encontrado en un anuncio en Internet, ¿cómo sabemos, lo primero, que de verdad es el dueño del inmueble? Eso es tan simple y se consigue en unas pocas horas como ir al registro de la propiedad, la página web de los registradores, pedimos una nota simple de la vivienda y por menos de 10 euros vamos a verificar que de verdad se llama fulanito de tal. ¿Qué porcentaje de gente hace esto que te estás diciendo? Ir al registro de la propiedad y decir a ver quién es, porque vamos, yo no lo he hecho en mi vida. No lo has hecho en tu vida, yo lo he hecho muchas veces para otras cuestiones, ¿no? Pero la verdad, al que lo estafa, llegando al lugar de vacaciones, después de los kilómetros que se ha marcado, llega, llama y le abre la puerta a un señor o una señora que le dice y usted que viene, que yo vivo aquí. Que aquí no es, que aquí no es. Ese seguro que no lo ha mirado. Por tanto, ¿hay estafa generalizada? No, no es generalizado, pero hay casos y algunos han sido bastante conocidos, gente que se dedicaba a ese negocio, a esa estafa, hasta que los han acabado pillando. Por tanto, eso es un elemento de precaución clave. Y luego lo otro, saber que si fulanito de tal nos alquila el piso y sabemos que fulanito de tal es el dueño, hombre, que con quien estemos hablando y a quien le hagamos el pago, esa transferencia del adelanto o de la totalidad del dinero, sea realmente fulanito de tal, que al final no nos la cuela haciéndose pasar por el dueño. Si es fulanito de tal y encima el contrato es de palabra y no formal, esto se llena de riesgos. ¿Qué no puede faltar en un contrato de alquiler? Bueno, primero, en un contrato o en una página web donde hayamos visto la oferta, lo elemental es saber dónde está el inmueble. Y si nos dicen primera línea de playa, pues es primera línea de playa. Luego, hay quien ni se piensa, por ejemplo, el que debe tener aire acondicionado, porque algo de calor hace en verano en casi toda España. Y si no lo dice la oferta, hombre, pues que al menos lo diga un cruce de correos electrónicos que tengamos con el dueño o la dueña del inmueble, algún sitio donde aparezca, porque no sería raro que llegáramos al lugar de vacaciones, al apartamento, y no hubiera aire acondicionado o no funcionara. Y si no ha quedado recogido en un contrato, pues puede que no tengamos derecho a exigirlo. Igual que cuando nos dicen apartamento con piscina, oye, genial, eso ya es un contrato. El correo electrónico, la página web. ¿Y si la piscina está vacía? Bueno, pues era obvio que era una piscina llena y podríamos reclamar. Hombre, una piscina de uso, ¿no? Otra cosa importante. Mucha gente dice, oye, me están quitando el apartamento de las manos, págamelo ya, págame íntegramente todo el alquiler, incluso antes de llegar. ¿Cuándo hay que pagar? Bueno, pues aquí una vez más. Si tenemos el contacto directo con esa persona, vamos a contratar, no a través de una plataforma, sino directamente hablando con él, se trata de negociar. Porque aquí no es un tema de consumo, no es un tema que luego vayamos a reclamar una administración de defensa del consumidor, sino que es un contrato entre dos particulares y los problemas se dirimen generalmente en los tribunales si no llegamos a acuerdos. Así que, si me acepta el que yo le pague solamente una parte, un 15, un 25, un 50%, genial, pero si me dice que no, está en su derecho. Y yo también de aceptar o no. El riesgo para los dos siempre está el que yo me arrepienta y lo deje colgado o el que él se haya llevado el dinero y al final me encuentre con que no era el piso como me prometía. Bueno, tú estás hablando todo el rato de situaciones en las que hay alguien al otro lado, ¿no? Un arrendador. Pero hay muchísimas veces que lo único que hay al otro lado es una página de Internet. Casi siempre ya. Y aquí las prevenciones que nos estás contando, pues habrá que multiplicarlas por 100. Y el problema es que nos lo ponen mucho más difícil. Son anónimos, ¿no? Nosotros nos hemos dado en Facua de alta en Airbnb, hemos dicho que alquilábamos el propio local de Facua, presentándolo como un apartamento turístico y no éramos nosotros con nuestra identidad, sino con una identidad falsa. Para comprobar precisamente todo esto, entiendo. Lo pusieron online el anuncio, un anónimo que decía ser el dueño de nuestra oficina. Evidentemente retiramos la página en menos de un minuto, pero comprobamos que no hacen ningún tipo de verificación de que quien alquila es realmente el propietario del inmueble. Y luego se lavan las manos, que es el gran problema de este tipo de nuevas plataformas de intermediación. Si tenemos un gran problema, como una estafa, el que el inmueble no existía o no era de quien decía ser, o sencillamente que no cumplía con los requisitos que decía la publicidad, dicen que ellos son simples intermediarios, que nos arreglemos con quien nos ha engañado. Y eso realmente no es así. Legalmente tenemos derecho a exigirle a estas plataformas que asuman obligaciones, podríamos denunciarlo, podríamos exigirle sanciones, pero esto es muy nuevo, aunque ya lleven bastantes años, y hace falta que avance la jurisprudencia, que todavía es contradictoria en el seno de la Unión Europea en cuanto a las responsabilidades de estas empresas. Hay que mejorar la legislación, y además habría que hacerlo a escala comunitaria, no solamente en España, pero bueno, ojalá el nuevo gobierno presione en Bruselas para que se proteja al consumidor de plataformas de alquileres, pero también de plataformas de venta de entradas, de plataformas de cualquier tipo de intermediación. Entiendo que la jurisprudencia también avanza con nuestras reclamaciones. Cuanto más reclamamos los ciudadanos, cuanto más nos ponemos en manos de gente experta como Facua para reclamar, mejor avanza en los tribunales, y más jurisprudencia hay. Con lo cual reclamar siempre. Y vamos provocando sentencias que asustan al que se dedica a engañar, a tomarle el pelo a la gente pensando que bueno, que al final no va a pasar nada. El que batalla, en la inmensa mayoría de casos, gana. Otra cosa es que la cosa es lenta, y sobre todo sí hay que ir a tribunales. Gracias Rubén. A vosotros.